... Buenas noches, bienvenidos a la información local en PTV Noticias. Titulares y empezamos. Con la ceremonia del Eterno Fuego Sagrado se inauguraba la novena edición de las fiestas ibero-romanas de Cástulo en Linares. Zilu ha recibido hoy en su sede a los miembros de la Plataforma en Defensa de la Universidad de Jaén, un encuentro donde el colectivo ha expuesto su preocupación ante el nuevo modelo de financiación aprobado por la Junta. El Comité Nacional ha ratificado la candidatura del Partido Popular de Jaén para el 19 de junio, una lista en la que como número 6 figura la actual concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Linares, Auxi del Olmo. Linares celebrará el próximo 5 de junio la primera marcha nórdica contra el cáncer infantil a beneficio de la asociación Pídeme la Luna. El Comité Nacional ha ratificado la candidatura del Partido Popular de Jaén para el 19 de junio, una lista en la que como número 6 figura la actual concejala de Bienestar Social en el Ayuntamiento de Linares, Auxiliadora del Olmo. El Comité Electoral Nacional ha ratificado la candidatura del Partido Popular de Jaén en la que no está incluida la parlamentaria linarense Ángela Hidalgo, que en su Twitter se despedía diciendo que deja el Parlamento con la satisfacción del deber cumplido y la esperanza de seguir luchando por su tierra y sus gentes, allá donde la necesiten. Quien se iba en esa lista, concretamente en sexto lugar, es la linarense Auxiliadora del Olmo, actualmente concejala en el Ayuntamiento de Linares. El presidente provincial del Partido Popular de Jaén, Erick Domínguez, ha felicitado a quienes conforman la candidatura jienense para las elecciones andaluzas del 19 de junio. Una candidatura propuesta por el Comité Electoral Provincial y ratificada por el Regional y Nacional, donde se ha pretendido que todas las comarcas estén representadas. La encabeza el consejero de Hacienda, Juan Bravo, al que le siguen Catalina Monserrat García, Erick Domínguez, Maribel Lozano, Manuel Bonilla, María Auxiliadora del Olmo, Juan Manuel Marchal, Dolores Martín, José García, Elena González y José Barrio. Los suplentes son Ana Belén Mata, Miguel Ángel Manrique, María José Carmona y Pepe Amador. Cilu Linares ha recibido hoy en su sede a los miembros de la Plataforma en Defensa de la Universidad de Jaén, un encuentro donde el colectivo ha expuesto su preocupación ante el nuevo modelo de financiación aprobado por el Gobierno autonómico. Durante la reunión mantenida se han compartido impresiones sobre la preocupación existente alrededor del nuevo modelo de financiación impuesto por la Junta de Andalucía. Nosotros vemos con riesgo lo que puede ocurrir a partir de que se constituya de nuevo el Parlamento de Andalucía y por supuesto se elija lo que será el nuevo Gobierno de la Comunidad Autónoma. Es un riesgo que para nosotros es muy importante porque esta provincia no se puede permitir ninguna aminoración ni ningún recorte más en ninguna de las cuestiones que para nosotros son esenciales. En este caso estamos hablando de formación superior, de educación superior, estamos hablando de investigación y estamos hablando de esa tan necesaria investigación, innovación que quede en nuestro territorio. Cilu Linares ha mostrado su apoyo a las reivindicaciones planteadas por la plataforma. Máxime, según ha explicado el portavoz de la formación política, Javier Briss, cuando precisamente ahora se cumplen 130 años de estudios universitarios en esta ciudad. Cilu no va a permitir el menor riesgo para que continúen esos estudios con las mayores garantías y por supuesto con el mayor presupuesto y que continúe desarrollándose el campo científico-tecnológico, el campo universitario de Linares. En ese sentido, ante cualquier mínima, por mínima que sea, amenaza para el campus, para los estudios universitarios en nuestra ciudad, nosotros actuaremos con la mayor de las beligerancias y es una advertencia y un aviso a todas las fuerzas que van a componer en muy breves fechas el arco parlamentario del Parlamento Andaluz. El coordinador de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Universidad de Jaén, Alberto del Real, asegura que existe una gran preocupación por este nuevo reparto de financiación entre las universidades públicas de Andalucía, sobre todo en lo que se refiere a la Universidad de Jaén y el Campus Científico y Tecnológico de Linares y ha insistido en que no permitirán más afrentas. Como ya hemos repetido, no vamos a permitir, después de que esta provincia tenga tantísimas afrentas por parte de la Administración Central y Autonómica históricamente no vamos a permitir ni una más y los campus de Jaén y de Linares no se tocan, la aguja no se toca y a ese respecto, bueno, pues vamos a defender, no solamente que no se toquen, vamos a defender cada centímetro de esos campus, sino que tienen derecho a su expansión natural, tanto el campus de Jaén y, por supuesto, el campus de Linares. No vamos a aceptar que nos congelen ahora ya para siempre, eso no lo vamos a permitir y queremos advertir también, pues, a todas las fuerzas políticas en las que vayan a gobernar en el futuro gobierno andaluz, que la provincia de Jaén la van a tener movilizada si intentan, pues, de nuevo arrasar la Universidad. Sebastián García, representante de la plataforma en la Escuela Politécnica Superior de Linares, ha recordado que si la Universidad de Jaén recibe menos dinero, se verá obligada a priorizar en gastos, incluidos, ha dicho, los de personal, lo que repercutirá también en las titulaciones. Lógicamente, tendrá que tener, si va a tener una reducción en capítulo 1, que es la parte que atiende a personal, gasto de personal, pues, habrá una reducción de personal. Eso va a repercutir, posiblemente, en reducción de titulaciones, porque no habrá personal. Posiblemente, el PDI tendrá que asumir que no se podrá pagar personal, habrá gente que perderá su puesto de trabajo. Personal del PDI, con contrato fijo, con contrato permanente, tendrán que asumir otras funciones en dejación de otras propias relativas a la investigación, que es, entendemos, lo que se va persiguiendo con este modelo perverso, que lo que quieren es ir jibarizando, disminuyendo la repercusión que van teniendo las universidades y atacando, bueno, a dejarla reducida a una mínima expresión. Esas son las consecuencias. En Linares, pues, lo que estoy contando, pues, bueno, pues, todos sabemos cómo, bueno, las repercusiones que puede tener el reducir unas titulaciones, el impacto que tiene la Escuela Politécnica Superior de Linares en nuestra sociedad, es un motor de nuestra sociedad, entran chavales con una tasa de desempleo que da vergüenza mencionar, salen profesionales con una tasa de inserción en el mercado laboral del 100%, y si vamos reduciendo esa capacidad motriz de generar bienestar, de generar riqueza para nuestra sociedad, bueno, pues, yo creo que lo que necesita Linares y su comarca no es lo que necesita Jaén y la provincia de Jaén. Y es que, tras muchos años de lucha ciudadana para conseguir que el campus científico y tecnológico fuera una realidad en Linares, cuesta entender la decisión tomada por el Gobierno de la Junta con la aprobación de este nuevo modelo de financiación que la plataforma ha calificado como perverso por las nefastas consecuencias que puede acarrear, han dicho, a los campus de Jaén y Linares. Lo que me sorprende es que se haya insistido o se haya aprobado este modelo, que es perverso, y en el que no se desconocen las consecuencias, es decir, quien aprueba el modelo debe de entender qué es lo que está aprobando y las consecuencias que va a tener. Y la insistencia y nuestra preocupación es que ese acuerdo que han llegado los rectores, donde no hay ninguna firma que certifique nada, en definitiva, lo que propone para este primer año es lo mismo que dice el modelo. Estamos muy preocupados, estamos absolutamente preocupados. Con la ceremonia del eterno fuego sagrado se inauguraba la novena edición de las fiestas ibero-romanas de Cástulo en Linares, un evento turístico-cultural de recreación histórica que este año arranca con todo su esplendor después de dos años de restricciones por la pandemia. Linares viaja una vez más a su pasado en el marco de un evento organizado por la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento, en colaboración con diferentes colectivos y asociaciones que han ido surgiendo a lo largo de las distintas ediciones celebradas desde la creación de las fiestas. Una amplia programación con multitud de actividades que sumergen a lo largo de cuatro días a la ciudad de Linares y al conjunto arqueológico de Cástulo en el mundo antiguo y en su pasado ibero-romano. La ceremonia inaugural del eterno fuego sagrado con la participación de las tres culturas íberos, cartagineses y romanos celebrada en la plaza del Ayuntamiento daba el pistoletazo de salida a las fiestas que también tendrán otros espacios para el desarrollo de diferentes actos como la Estación de Madrid, el Paseo de Linarejos, el Yacimiento de Cástulo y el Coso de Santa Margarita donde el próximo sábado se llevará a cabo el Gran Circus Maximus un espectáculo con gladiadores, carreras de cuadrigas, combates a espada y espectáculo de fuego. Y es que este año linarenses y visitantes esperaban con muchas ganas poder participar en un evento que se ha convertido en la primera fiesta de recreación histórica de Andalucía en formar parte de la Asociación Española de Fiestas y Recreaciones Históricas. De hecho, más de 700 personas se han inscrito ya en esta novena edición para tomar parte en el desfile general de tropas, superando así la participación de 2019. Además, este año la organización espera batir récord de asistencia de público. En su primer día, el protagonismo estuvo marcado por los cartagineses, con la imposición de nombres de esa cultura y el ritual sagrado de los cuatro elementos, donde las sacerdotisas dieron la bienvenida a las fiestas. La plaza del Ayuntamiento también acogió la contratación de mercenarios por parte del general Aníbal para las fiestas. Todo un compendio de actividades que dinamizarán la ciudad de Linares hasta el próximo domingo 15 de mayo, con la participación de cientos de personas de Linares y llegadas de diferentes ciudades, muchas de ellas conocedoras ya de este evento turístico-cultural e involucradas en él. Y en el marco de la celebración de las fiestas Ibero-Romanas de Cástulo, también esta mañana se ha llevado a cabo el acto de entrega del bastón de mando de la ciudad en el Ayuntamiento de Linares. La comitiva llegaba al consistorio sobre las 12.30 del mediodía con ambientación musical y encabezada por Aníbal Eymilce. El alcalde Raúl Caro ha sido el encargado de entregar el bastón de mando de la ciudad al general Cartaginés. General Aníbal, durante estas fiestas Ibero-Romanas te hago entrega del bastón de mando de esta ciudad. Que sé que me devolverás prontamente para continuar con el gobierno de Linares. Aquí lo tengo. Me alegro de que haya cedido estimado alcalde este bastón de forma totalmente voluntaria. Veo que he aprendido mucho de su antepasado tal y como hizo un ucro y que entregue la ciudad a la dejan buenas manos en manos de Cartaginés. Espero que nunca a usted lo deje en manos de Román. Muchas gracias. Lo intentaré. Pero tú creías que era para ti. Pero era para Aníbal, chico. Una delegación de cartagineses llegados desde la ciudad de Cartagena ha participado en este acto. Algo que viene haciéndose desde hace ya seis años debido a la historia que unió a ambas ciudades con el enlace matrimonial entre el general Aníbal y la princesa Imilce. Hoy han recibido una cerámica de recuerdo de manos del alcalde. Y para que tengáis un recuerdo de esta fiesta que por fin han superado la pandemia que ahora vamos a hacer entrega de esta cerámica para que la podáis poner allí en un sitio que os haga recordar esto a día. Muchísimas gracias. A vosotros. Los representantes de esta delegación de Cartagena también han traído un obsequio para Linares, una falcata íbera grabada. Estamos encantadísimos de estar aquí. no es ninguna obligación. Al final nosotros nos sentimos en casa. Nos atendéis siempre fenomenal. Sabéis que fuera de Linares también coincidimos y tenemos esa relación amistad que ya hemos hecho y el vínculo que hemos hecho con Linares. Nos encanta estar aquí. Bueno, pues esta gente de Cartagena está encantadísima que nos hayáis podido traer. Y lo que dijimos es que llevamos cinco años colaborando, seis años ya colaborando con vosotros, que sean los primeros de muchos más. Así que os vamos a hacer entrega de algo que para nosotros es muy preciado que me gustaría que lo conservaréis en el mejor de los lugares y es una falcata íbera que la tengáis que va grabada y os la queremos dar con todo el cariño y la ilusión para vosotros. Muchísimas gracias. Gracias. Como lo dije el año pasado y para todos los demás que no estuvieron el año pasado tenéis un potencial enorme. Las fiestas van a crecer seguro y llegaréis a ser lo que hemos conseguido ser Cartagena sin desmerecer ninguna fiesta pero vosotros estoy seguro que vais a llegar a ser como nosotros muy pronto de interés turístico nacional Enrique y de interés turístico internacional cuando podáis. Así que el no que necesitéis ayuda aquí esta gente os vamos a echar una mano porque sois nuestros hermanos. No ya nuestros amigos sino nuestros hermanos. ¡Viva Cartagena! ¡Viva Linares! El acto que comenzaba en el patio de cristales del ayuntamiento ha finalizado en el despacho del alcalde donde han podido incluso saludar desde la terraza. Organizada por la asociación Los Arrayanes Linares celebrará el próximo 5 de junio la primera marcha nórdica contra el cáncer infantil a beneficio a beneficio de la asociación Pídeme la Luna partirá a las 10 de la mañana de la ermita de la Virgen de Linerejos para realizar una ruta de 10 kilómetros por el distrito minero. Coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente la asociación Los Arrayanes de Linares celebrará la primera marcha nórdica una actividad deportiva y solidaria cuya recaudación irá destinada a la asociación Pídeme la Luna para la lucha contra el cáncer infantil. En primer lugar se va a celebrar el día 5 de junio que coincide casual o no mente con el Día Mundial del Medio Ambiente motivo por el cual podremos disfrutar de un gran paseo por el bosque mediterráneo que nos circunda en segundo lugar porque es un evento solidario desde el punto de vista de que tiene una finalidad de conseguir recursos económicos para una asociación que bien merece la pena ahora nos contarán los protagonistas de promover este evento. En tercer lugar porque persigue promover y fomentar hábitos saludables desde punto de vista del deporte. en cuarto lugar porque que no sería en cuarto lugar sería un segundo punto dentro de los hábitos saludables del deporte porque lo vamos a hacer en colaboración con el club de marcha de montañismo de Linares y va a ser promoviendo o dando a conocer en la medida que sea posible la marcha nórdica que es un precisamente un deporte muy recomendable pues para los afectados en primer lugar de cáncer y en segundo lugar pues para prevenirlo porque ayuda a su articulación y forma de practicarlo ayuda a la estimulación de los vasos linfáticos por lo visto y es quizás el más recomendable y sobre todo porque es muy accesible y para todos los públicos será tal y como ha explicado el concejal del área Pedro Cintero toda una fiesta del deporte para la que solo se exige un donativo que da derecho a participar y por tanto a colaborar con esta causa solidaria y esto pues crece a una niña que había en el colegio de nuestros hijos pues que superó el cáncer gracias a Dios y gracias a esa chiquilla pues conseguimos contactar con esta asociación que vamos yo como pone pídeme la luna yo le daba todo lo del mundo porque la verdad que Rocío muchísimas gracias por lo que hacéis y nos pusimos en contacto con ellos la asociación pues desde que empecemos pues hemos hecho bastante actos solidarios para todos y no queríamos dejar una cosa tan bonita como es la marcha pues ahí hasta en cada entonces nada y tiempo pues contactemos con el ayuntamiento con Francisco de Montañismo y quisimos pues acelerar esto porque esto no se podía quedar como se supone en olvido pues el día 5 pues si le pedimos a todos los linarenses a toda la provincia a toda la comarca a todo el mundo si se puede salir de Andalucía mejor pues que se apunte porque contra más dinero se recoja más se le puede donar a estos chiquillos y estos chiquillos pues es lo que me dice la palabra pídeme los chiquillos pues ¿qué van a hacer? pues piden los regalos y la asociación pues como siempre se lo concede paralelamente a la marcha nórdica el colectivo ha organizado diferentes actividades al objeto de conseguir la máxima recaudación con la actuación de coros rocieros orquestas o cantadores flamencos entre otras vamos a hacer el concierto como ha dicho Pedro vamos a hacer el rifa porque Linares Deportivo nos ha donado la camiseta de Linares Firmada el Real Jaén Parísos Interior Miguelín que es jugador de la selección española de fútbol que está jugando ahora en el Córdoba también nos van a donarnos unas botas o su equipación de fútbol están haciendo vídeos promocional para que lo vea toda la gente para que se vaya animando poquito a poco y lo que sí pues lo que yo he vuelto es decir vamos a poner también mesas en el pasaje del comercio y en el paseo para la comodidad de las personas para que no tengan que desplazarse tanto y lo que sí pedimos es que la gente pues se anime se apunte se eche para adelante que si no quieren andar no pasa nada tenemos allí una planada tan grande para que cuando llegue la marcha pues puedan colaborar en lo que puedan conforme ellos puedan para inscribirse la organización instalará mesas a partir del 18 de mayo en horario de tarde así como el mismo día de la marcha por la mañana en la esplanada de la ermita lugar de salida de la actividad deportiva los días de las mesas van a ser 18, 19, 20 25, 26 y 27 de mayo en horario de 7 a 9 de la tarde 1, 2 y 3 de junio en horario también de 7 a 9 de la tarde y no quiero que se olvide porque si dice alguna persona que esos días no puedo estar bueno, no pasa nada porque el mismo día de la marcha allí en el santuario de la Virgen de Linarejo de horario de 8 de la mañana a 10 menos cuarto también vamos a estar haciendo las inscripciones para toda esa gente que no pueda ir durante estos días toda la gente cuando vaya a hacer las inscripciones que serán estas las inscripciones tienen que llevar su DNI para que no se lo olvide a nadie porque sin el DNI no se pueden inscribir ¿vale? y cuando se inscriban cuando den el donativo que son 5 euros mayores y niños hasta 12 años son 3 euros ¿vale? se darán estas pulseras sin estas pulseras no podrán entrar en el recinto donde va a estar vallado ¿qué pasa? que esto es lo que nos va a nosotros nos va a organizar todo el evento vamos a ver la gente que hay dentro gente que tenemos que dar ese oseco que va a ser un plato de arroz sabemos que es poquito pero a tanto ya la verdad que no podemos entonces osequemos con un plato de arroz vamos a hacer muchísimas rifas como he dicho las camisetas equipaciones de bastantes sitios la ruta que discurrirá por el paisaje minero de Linares será de 10 kilómetros sin dificultad y se aconseja llevar ropa y calzado cómodo además de una mochila con agua y algo de frutos secos o comida pensamos en hacer una ruta en la cual pensada para cualquier persona cualquier persona me refiero desde niño hasta adulto lo único que se pide es llevar agua suficiente agua ropa adecuada y calzado adecuado en un deporte nuevo porque un deporte nuevo sabemos que nos va a hacer rozadura nos va a molestar y demás durante el recorrido sé que se va a realizar se saldrá desde el paseo a la origen de Linarejo iremos hasta el Pozo San Vicente desde el Pozo San Vicente iremos a los lavaderos de los lavaderos pasaremos por la Atacola Eléctrica la Antigua Eléctrica pasaremos de allí de la Antigua Eléctrica al Pozo de la Restauración y del Pozo de la Restauración iremos camino de Arrayanes donde allí finalizaría lo que es el recorrido para toda persona que conozca o practique la marcha nórdica se aconseja llevar los bastones y para aquellas que no lo hayan practicado nunca el Club de Montaña Linares está llevando a cabo talleres de iniciación a los que se puede asistir al objeto de conocer uno de los deportes más completos que existen el concejal de deportes se ha hecho un llamamiento a la participación en esta actividad saludable y solidaria y lo que si hacemos un llamamiento es a una gran participación antes me he referido al municipio pero esto va dirigido a todo el mundo que tenga posibilidad del día 5 venir a la zona más a Rayanes y a nuestro paraje minero industrial que venga a disfrutar de la provincia de fuera de la provincia incluso fuera de la comunidad autónoma si a alguno le cae cerca y nos oye en Ciudad Real por decir algún sitio porque de lo que se trata es de dar visibilidad a los enfermos de cáncer dar visibilidad a la asociación Pídeme la Luna que está haciendo una grandísima labor y sobre todo con los más vulnerables de esta enfermedad como son los niños que la sufren y que sí que si a los mayores nos llega al alma imaginaros los niños cuando padecen esta enfermedad como nos hace sentir entonces en este caso lo que pretendemos es que haya tal multitud de participantes que por sí consigan llamar la atención y dar visibilidad a esta situación El autor del dibujo que ilustra el cartel anunciador de esta primera marcha nórdica ha sido obra de Francisco Javier López Éxito en el primer torneo de Padel la Esquinita de Alejo organizado por este establecimiento la Escuela de Padel Ñoño Martínez y por Tour Padel Un evento deportivo que ha contado con una amplia participación todo un éxito en esta primera edición que tiene carácter de continuidad Las pistas de las instalaciones de Padel 5 acogían este torneo en el que en primera masculina los campeones fueron Kiko y Marcos García mientras que quedaron subcampeones Manuel Casado y Miguel Ángel Hernández En segunda categoría masculina vencían David Rivera y Juan Andelgado mientras que Jesús Muñoz y Álvaro Salvador fueron subcampeones La tercera masculina fue para Jesús Muñoz y Álvaro Salvador quedando campeones Subcampeones fueron Enrique Checa y Roberto Díaz Celia Plaza y Begoña se alzaron con el campeonato en primera femenina quedando subcampeonas Leticia Cozar y Lucía Vega En segunda femenina María Martínez y Lucía Galarza quedaron en los primeros puestos mientras que Valeria Delgado y Alba Ruiz fueron subcampeonas En lo que respecta a la categoría Sub-14 el triunfo fue para Irene Nieves y Jaime Gilabert quedando en segundo lugar Marcos Caracuel y Javi Soria En mixto fueron subcampeones Jesús Molina y Celia Plaza alzándose como campeones Joaquín Berja y Eva Marín Un torneo en el que participaron 70 parejas llegadas de municipios como La Carolina Guarromán Bailén Úbeda Canena Alcalá La Real y Linares Dado el éxito conseguido la organización ya trabaja en la preparación del próximo campeonato que será nocturno y que se celebrará en el mes de junio Mañana sábado la provincia de Jaén presenta intervalos de cielos nubosos con predominio de nubes medias y altas No se descartan algunos chubascos ocasionales durante la tarde que podrían ir acompañados de algunas gotas de barro y calima ligera Las temperaturas seguirán sin cambios aunque las mínimas podrían ir en ascenso Los vientos serán variables flojos tendiendo por la tarde a componente oeste En Linares para el sábado se esperan mínimas de 17 grados y máximas de 31 mientras que el domingo bajarán ligeramente hasta los 16 grados de mínima y los 30 de máxima Hasta aquí este espacio informativo por hoy Volvemos mañana Recuerden con el resumen de las noticias de la semana No nos falten Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!